Música Iba a hacer el primer intento Iba a hacer el primer intento Ya, 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 ya Deja de esto poniendo tan nervioso Vale Primera vez que voy a fallar ahí Primera vez, primera vez Y cuando me la pasé, ¿no? Nunca me la pasé Pero bueno Me queda poco tiempo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.